¿Qué pasa? Roger, carajo, ¿me estás escuchando? Sí, ma, perdón. En la refri están pegados los teléfonos de los tíos. Ellos no pueden venir, pero en algo te ayudarán. Yo creo que Linda la puede llamar a partir de las 7. Solo si la necesitas de verdad. Mamá, ¿no le podías pedir que se quede en vez de mí? No, porque tú eres un nieto extraordinario y vas a cuidar muy bien a tu abuelo. Hay que dejarla descansar también a ella. Ahora, en la refri también está el teléfono de celular. Ellos se pueden venir a acompañar, a ayudar en cualquier momento. He dejado el teléfono en el baño, en el cuarto del nono y lo voy a mandar a tu celular. La comida del nono está tapada en el comedor. La calientas. La tuya está en la refri. La tía te dejó algo. Las llaves al costado del microondas, los teléfonos en la refri y celinago. No te olvides. Llegamos a las 9. Manténlo en el trono lo más posible. Te amo. Chao. La tía te dejó. La tía te dejó. ¿Qué mierda haces ahí? No, no. Hola. Me voy a quedar... Hijo de puta. Qué conchudo eres para regresarte, ¿ah? No, 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 Nito. Soy Roger, tu nieto. En un ratito va a venir la tía Rosa con la tía Pancha y después va a venir mi mamá a las 9. Y luego la nona con la tía Elizabeth. Hijo de puta. Anda al estudio, ¿quieres? Saca la agenda, la marrón esa que la necesito. Ya, ¿dónde en el estudio? Carajo, ¿quieres que mejor vaya yo? No, no, no. Voy yo, voy yo. Oye, pásame el cuadro ese de ahí. ¿Cómo jodías ese día, concha tu madre? Jodías y jodías y jodías y jodías. Hasta no dejabas que tu madre se arreglara con Elizabeth. Para que te calles, Ernesto te tuvo que sacar. Dos horas. Dos horas para hacer esta foto. Pero qué linda foto. No, no. Ese es el tío Esio. Yo soy Roger, tu nieto. No, 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 no. Ya, qué hora de leer de gas. ¿Cuándo comas? ¿Qué? No, no, no. Lárgate ahorita. No puedo. Comes y me voy. ¿Y si no me da la gana? No me voy. Concha tu madre. Siéntate cómodo, entonces. ¿Y si te doy un dulce? No me voy. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Estéfano! ¡No! ¡Voy al baño! ¡Voy! ¡No, no! ¿A dónde vas? ¡A mi baño! Pero... ¡No! ¡No! Manito, te voy a cambiar la guayabera ¿Qué? ¿Por qué? Porque apesta No apesta nada, no jodas Ya sácatela No jodas No, no, sácate eso que está cochino ¡Que no jodas, hombre! ¡No! ¡Vete a mierda! ¡No, no! ¡Basta! ¡Sácate esa mierda que huele a caca! ¡Ya! Roger Roger No, no Ven, hijo Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Huele a mierda Te manchaste en el baño Carajo Tráeme una limpia, ¿ya? Acá hay una Gracias ¿Qué te pasó en la cara? Nada, me caí ¿Por qué me duele tanto un pómulo? Nos caímos juntos Perdón ¿Por qué me pides perdón? La nona me decía que cada vez que no entendieras algo, me disculparas Bueno, conmigo no te tienes que disculpar Ya ¿Tienes sueño? Sí Vamos, te acompaño a que te acuestes Ya No, no, no Descansa, Lunita ¿Va? No te preocupes Yo me encargo No te preocupes 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 No te preocupes